Hola mis churris y bienvenidos un día más al canal Como veis el vídeo de hoy es un vídeo que me gusta mucho hacer porque es centrado en el tema moda Sabéis que me encanta hablar de moda Es un vídeo que yo diría que es como la continuación de un vídeo que hice ya el año pasado Que eran los esenciales de armario Lo que yo consideraba que son como los esenciales de armario para crear un buen fondo de armario En este caso el vídeo que hago esta vez, este año, esta temporada Vuelve a ser en invierno y es un poco en base a la idea de fondo de armario Pero creando esa especie de armario cápsula Poder crear más looks con menos prendas Poder usar más veces las prendas que tenemos en nuestro armario Y poder comprar prendas un poco como con más cabeza No voy a hacer como tal la idea de armario cápsula De tener X número de prendas y no salirnos de ahí Sino que quiero adaptar un poco la idea que hice el año pasado de los esenciales de armario Un poco adaptarla a esta temporada A las tendencias de esta temporada Y a las cosas que podemos tener en nuestro armario Como básicos Os voy a dejar por aquí arriba el vídeo que hice el año pasado de esenciales de armario Por si queréis verlo después de este o por si queréis verlo antes de este Y un poco usar las ideas que digo en los dos vídeos Siempre tener muy en cuenta quién eres tú y cuál es tu estilo Y adaptar estos básicos a tu propio estilo Así que os dejo con ello El tema de abrigos Obviamente creo que es un esencial y un básico de armario Tener un abrigo Por lo menos un abrigo Que sepas que vas a usar mucho Que a lo mejor quieres ir un poco en la tendencia Pero creo que las tendencias nunca cambian del todo tanto 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 en el tema abrigo Y creo que es esencial que tengamos un abrigo que nos quede bien Y que nos siente bien Y yo creo que el más generalizado puede ser el abrigo clásico Un poco abrigo estilo masculino Yo definitivamente siempre apostaría por intentar tener uno negro y uno camel Y a lo mejor que sean de largos diferentes Porque a lo mejor los usas para ocasiones diferentes También diría que un trench es un básico Y esto es algo que para mí es un básico de armario Y que temporada tras temporada lo vemos como gran tendencia de otoño-invierno Creo que es una prenda que podemos usar muchísimo A la que le podemos sacar muchísimo partido Y que también viste mucho En el color yo intentaría optar por un tono natural Un beige que sabemos que podemos combinar mucho Pero según nuestro estilo a lo mejor vamos a usar más uno en negro O en azul marino o incluso en gris Pero uno de los tonos así como más básicos La siguiente prenda sería una blazer Y en el tema blazers sabemos que es tendencia Y se repite temporada tras temporada Con lo cual para mí no es algo que sea una gran gran tendencia Sino un básico a tener en nuestro armario Y en el tema blazers a lo mejor variaría un poco más en colores Porque te puede dar opción a crear diferentes looks Una blazer negra que sabes que vas a usar mucho En el tema blazers yo siempre recomiendo Cuando algunas de vosotros me habéis preguntado Que tipo de blazer y tal Yo siempre recomiendo que sea amplio más que entallado Creo que esas son las que no pasan de moda Y las que siempre quedan bien Siguiendo con el tema blazers también optaría por tener otra en otro color A lo mejor usáis mucho más los colores marrones, camel Más que los beige y los blancos Entonces yo diría que una u otra O a lo mejor si podéis tener las dos Pues optaría por las dos Porque aparte del negro yo uso mucho blazers de este tono Así en marrón o incluso en este tono así color camel Y también optaría pues a lo mejor por tener una blanca o una beige Porque en invierno la podéis usar mucho Y está adaptada a las tendencias de colores de esta temporada y de la anterior Y también la podéis usar en primavera Y por último creo que aunque sea tendencia También se ha repetido temporada tras temporada Y creo que una blazer de cuadros Que no sean unos cuadros muy chillones ni muy muy destacados Sino unos cuadros clásicos Y la última prenda que diría como así de chaqueta Sería tener una biker Una cazadora tipo cuero polipiel De estilo biker Creo que para mí es una prenda que ha sido un esencial de armario Desde hace años, años y años Y es algo a lo que le das muchísimo uso Otra prenda que considero básica a tener en un armario Cápsula o como fondo de armario Diría que son las camisas Y en este caso pues obviamente mi favorita Siempre y siempre lo repetiré Es tener un básico de una camisa blanca Que sepamos que nos queda bien el corte Y que nos gusta como nos queda Y que le podamos dar esas diferentes vidas No optaría por camisas entalladas Yo soy más de camisas que queden holgadas Incluso camisas oversize Pero obviamente esto es al gusto y estilo de cada uno Adaptándolo a esta temporada Optaría también por tener a lo mejor Si sabemos que es algo que vamos a usar mucho Como en este caso yo Que lo estoy usando muchísimo Y que nos puede servir no solo para combinar en looks de día a día Sino también combinar para looks de noche Esta blusa de organza yo la uso muchísimo Tanto con camisetas de tirantes debajo Como con simplemente un top Depende para la ocasión en la que lo vaya a usar Podríamos optar por una camisa con efecto satinado Una camisa de estas así como más satinada Y ya no solo que sea en camisa blanca Sino también podemos optar por tenerla en otro color Para tener esa pequeña variedad Y no tener muchas muchas prendas Y si tenemos una camisa blanca básica O a lo mejor en este caso de organza Pues optaría por tener una camisa o blusa negra Que sabemos que podemos usar muchísimo Yo en este caso este tipo de camisa Que esta la tengo también como básico Esta es del año pasado y la he usado muchísimo Sobre todo para salir por la noche Para cenas Para más tipo cuando te quieres arreglar un poco más Y esta con este efecto satinado Creo que aún así aunque sea tendencia Creo que es una camisa que siempre queda bien Y que para mí es un clásico Otra prenda que obviamente yo creo que es un esencial para todo el mundo Sea cual sea tu estilo Y es tener jerseys Y en el tema jerseys yo diría que los colores esenciales Deberían de ser obviamente un jersey negro También diría un jersey camel, un marrón Como a lo mejor este tono de aquí A lo mejor un jersey beige más clarito Y o uno blanco Y luego tendría uno de rayas Y entre estos colores yo diría que los podríamos dividir entre jerseys gorditos Y jerseys más finitos Porque creo que son dos básicos Y como os he dicho El tipo jersey de rayas yo lo tendría Y yo siempre recomendaría Porque es como a mí más me gusta Es tenerlo en un jersey como este En un básico así finito De estos así que son finitos Muy cómodos de llevar Y luego pues los jerseys así como más gorditos Pues como este por ejemplo O en tonos así beige más clarito Más como un crudo Si estéis gorditos a lo mejor podéis optar por tener uno Que sea un poquito más corto Así como para llevar pues eso Más cortito con los vaqueros Y que se vea más el pantalón O también optar por tener uno oversize Si sabéis que lo vais a usar mucho No os dejéis llevar por solo usarlo esta temporada Yo por ejemplo Soy muy fan de los jerseys oversize Porque sé que los uso mucho a modo de mini vestido O también con un vaquero O con cualquier otro pantalón Llevándolo así un poco más largo Entonces yo sé que les doy mucho uso Como por ejemplo Os recomendaría uno así En un tono básico como es azul marino Un cardigan Un cardigan gordito Y que no sea muy largo Para mí es un básico también en invierno Y de hecho este invierno Lo he estado usando muchísimo Yo optaría por un tono Un beige o un negro Yo diría como para tener de básico Pero es verdad que yo por ejemplo Esta temporada he optado por Meter un poco de color de tendencia En este tema del cardigan Y he optado por este cardigan Así como en un fucsia Un morado Que para mí es un color Que yo uso temporada tras temporada Y que para mí a lo mejor Me gusta tener como básico De un poco de toque de color en mi armario Para salir un poco de los colores más neutros Si vais a optar por meter color en vuestro armario Que sea un color así Que sabéis que os encanta Y os vais a poner muchísimos años En el tema vestidos Obviamente sí o sí Y esto lo repetiré siempre Es tener un vestido negro Un vestido negro básico Que sepas que te sienta bien Que te sientes tú Cómoda y guapa Llevando este vestido Y que sabes que pues eso Que te gusta y que no te cansas de él Y luego te sirve Tanto para looks del día a día Como para looks de noche A lo mejor tener un vestido largo o midi Que sabes que puedes usar Luego en primavera y en verano Y que te gusta mucho Yo en este caso diría Que uno satinado Que sigue siendo tendencia Y que fue tendencia el año pasado Y años anteriores Y que yo sé que este tipo de vestidos A mí me encantan como quedan Lo puedes reutilizar Y rescatar de tu armario del verano A ponértelo en invierno Y te da la posibilidad de jugar con él Porque te lo pones con jerseys encima Y lo llevas a modo falda Y es como puedes usarlo De vestido y de falda Y hablando de faldas Yo diría que es una falda Tipo cuero Tipo polipiel Este año Justo es Super tendencia Pero para mí esto es algo Que nunca pasa de moda Según como la vista Se la puedes usar también De día o de noche Y para diferentes ocasiones Y te da muchísimo juego Si a lo mejor No eres muy de faldas O de minifaldas Pues yo optaría A lo mejor Si quieres meter Un poco así De prenda polipiel Yo diría que a lo mejor Un pantalón Tipo cuero Tipo pues esto De polipiel Camisetas básicas Camisetas de manga Corta tipo algodón Que las puedes tener En blanco En negro En gris Y a lo mejor Alguna Así como con algún mensaje Si es de lo que a ti te gusta Si es tu estilo O con algún logo Si es tu estilo Y para mí también Super super básico Tener una de rayas Como el jersey Que os he enseñado antes Pues también en camiseta Y ahora pantalones Y yo creo que sí o sí Para todo el mundo Un básico es tener Unos vaqueros De tres colores Uno en tono azul Vaquero de toda la vida El clásico Luego otro en blanco O beige clarito Y otro en negro Creo que teniendo Tres vaqueros En estos tres colores Y del corte Que tú sabes Que a ti te sienta bien Creo que eso es Perfecto Y yo diría que debería De ser un vaquero así Básico Sin rotos Este por ejemplo Es de un corte recto Y de tiro alto Que para mi tipo de cuerpo Y como mi estilo Es lo que más me gusta Y con lo que yo más cómoda Me siento Y este es justo así Y por último De prendas De vestir Yo diría que sí o sí Un pantalón de vestir Ya sea gris Ya sea beige O ya sea negro El color que más vayas a usar Pero yo creo que Un pantalón de vestir Es esencial en el armario Y yo personalmente Elegiría uno en negro En el tema zapatos Tengo que decir sí o sí Unas deportivas Y yo diría Unas deportivas blancas Pero otra vez Os digo que Os adaptéis a vuestro estilo Y a lo mejor Pues para vosotros El básico es Unas deportivas en negro Unas botas altas Y podéis elegir O que sean Justo hasta la rodilla O a lo mejor Por encima de la rodilla Y los colores En un tono Así marroncito Claro Camel O negro O un crudo Y yo siempre elegiría Unas así Con un poco de tacón Que puedes ir cómoda Que vas cómoda Y que las puedes usar Durante el día Y también las puedes usar De noche Luego optaría también Por elegir Unas botas de cordones Si eso va Con vuestro estilo Tipo unas botas Así como tipo Doctor Martin O tipo botas militares No tienen que ser De ninguna marca específica Digo el estilo Para que os hagáis una idea Y esas Yo las elegiría En negro Porque es la que yo Más me pongo Y de hecho Estas botas No tienen por qué ser Tendencia Yo es que las uso Año tras año Una bota así Un poco más clásica Esta así como De estilo Chelsea Con punta Y con un tacón Muy bajito Muy muy cómodo Y esta bota Creo que es perfecta Porque te viste mucho Si quieres ir Un poco más arreglada Pero vas cómoda Y luego también Te la puedes poner Un poco de modo casual Y por último Si queremos adaptar Un poco Las tendencias Y esto va Con nuestro estilo Yo diría que Una bota cowboy Pero yo por ejemplo En mi caso No diría que optases Por una bota cowboy Súper extravagante Porque eso A lo mejor Te cansas de ello Antes Si no Optar por una bota A lo mejor De estilo así Un poco western Un poco del oeste Pero no súper súper cowboy Y es algo que podéis usar También el invierno Que viene Y durante otras temporadas Porque es una bota Que al fin y al cabo Siempre está ahí Un poco En silencio Que es como un básico Pero luego pues salta Como esa temporada Que es súper tendencia Y saltan muchas más Como más Más llamativas Pero yo optaría Por una negra Un poco más básica Un poco más clásica Que sabes que te pega Con todo Y hasta aquí Mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado De verdad Me ha hecho mucha ilusión Hacer este vídeo Ya sabéis que me encanta Hacer vídeos sobre moda Y que me encanta hablar de ello Casi me estoy quedando Un poco sin voz Y nada Que si os ha gustado Dadle a me gusta Si queréis más vídeos De moda O de looks O de algo específico Dejádmelo abajo En los comentarios Que os leo Y que muchísimas gracias Por ver el vídeo Nos vemos muy muy pronto Con un nuevo vídeo Mua